Hola que tal majetes, como estáis? De la bienvenida una vez más a Kplaneta Fidoplay y hoy vamos a ver un nuevo elemento que lo vamos a incluir en nuestra ciudad es una nueva decoración, los globos aerostáticos que trae este último DLC de la alta sociedad de año 1800 pues venga, vamos al lío Y pues empezamos el vídeo de hoy con vistas a nuestra isla Pescador porque aquí es donde vamos a empezar hoy a hacer cosas, a solucionar problemas porque estamos teniendo muchos problemas si os fijáis, tenemos la mano de obra de los ingenieros ya en negativo y es que empiezan a faltarnos bastantes productos a raíz de esta gran cantidad de inversores que están viniendo a la ciudad pues bien, nos vamos a poner en ello y lo primero que vamos a hacer, porque es el déficit que tenemos es hacer un poco más de latón nos falta latón para el tema de gafas, para el tema de motores, para muchas cosas voy a aprovechar que tengo aquí dos minas pondremos un almacén, dos minas, una fundición de latón y vamos a fabricar o a producir un poco más de latón en esta isla, que es donde tenemos también las fábricas de producción de gafas pues venga, nos vamos a venir aquí, por ejemplo, que ya tenemos la producción de latón y lo primero que haremos será coger este depósito de cobre lo vamos a construir una mina y pondremos que en este otro depósito de cobre vamos a cambiar el mineral pondremos un mineral de lo que es zinc vamos a cambiarlo vamos a construir la mina y de esta forma ya tendremos una producción de latón rápidamente dejadme hacer primero los caminos y así a partir de aquí pondremos el almacén y pondremos todos los productos para este me llega hasta aquí este camino este de aquí no sé hasta dónde va a llegar vamos a ver dónde lo vamos a colocar por ejemplo hasta aquí recto más o menos sí, yo creo que voy a pasar este camino por esta parte de aquí pondremos así y aquí también pondremos de esta forma vale, un almacén que me hará falta justo aquí en medio yo creo que este almacén si lo colocamos en esta parte de aquí creo que va a llegar más o menos en los dos sitios vale, y tenemos que unir uno con otro que lo vamos a unir desde este lugar para que tengan acceso a toda la mano de obra de lo que es la población vale, pues con este almacén que también lo vamos a subir de nivel un poquito vamos a poner también lo que es la fundición de latón pues venga, vamos a ir aquí en consumibles y tendremos las gafas por ejemplo y tenemos esta fundición de latón voy a poner, espérate vamos a poner que son cada mina produce cada 30 y la de cobre también cada 30 y latón cada minuto es decir que vamos a poner dos fundiciones de latón por cada mina mira, pondremos una a este lado vale, y pondremos otra más a este lado voy a poner una a cada lado para que queden una cerca de la mina de cada una, vale y aquí vamos a poner un poco de camino como siempre vale, pues teniendo esto ya construido espero el tema del latón que no sea tan grave el déficit que tenemos mira, tenemos ya la mano de obra de los ingenieros que ya está subiendo, vale algún déficit de los que tenían pues estará cubierto déjame poner un poco más subir este almacén un poco más y luego a subir al máximo directamente aunque nos quedemos sin materiales pero así tenemos más espacio de almacenamiento vale, pues con ello tenemos primer punto que tenía que solucionar vamos a ir un poco a la isla principal la isla Esperanza porque aquí bueno, más que isla Esperanza ciudad de Esperanza estáis, os sabéis si os acordáis estamos intentando construir este gran rascacielos pero nos hacen falta muchos rascacielos de nivel 5, vale pero para ello si os fijamos por ejemplo tenemos muchos déficits uno de ellos son las gafas chocolate el tema de galletas también vamos de esta forma el tema de galletas que es lo que le pasa exactamente déjame mirar a ver que le pasa porque en principio deberían tener harina y deberían tener de todo algo les falta les falta cebo vale, vale, vale vamos a ver un tema el tema del cebo a ver como vamos tenemos cerdo no tenemos cerdos y por eso no tenemos cebo vale, es el problema que tenemos o sea, tenemos que mejorar muchísimas cosas lo que sí veo que tengo muchas fábricas de salchichas o de carniceros que están parados porque tenemos lo que son salchichas de sobras quizá tendremos que cambiarlo y ponerlo a alguna otra granja de cerdos lo que voy a mirar es si estos cerdos ya que tenemos los silos si tienen suficiente lo que es trigo perdón, no maíz trigo veo que también van de aquella manera vale va a tocar hacer alguna reestructuración vale, tenemos muchos edificios también del tema del licor parados porque no me hacen falta vale, esta isla voy a tener que hacer una reestructuración de momento lo vamos a dejar ahí pendiente pero ya lo haremos vale y lo otro que nos falta es el tema de las gafas que nos falta algo de latón es lo que estamos intentando solucionar hoy vale, pues puestos todo esto voy a ir primero todo déjame ir un momento al almacén de ciudad de esperanza y ahora nos iremos hacia lo que es el nuevo mundo a intentar solucionar cosas allí también déjame vaciar todo esto por aquí harina como vamos aquí de harina vamos de aquella manera que la estamos utilizando para alguna receta o algo y lo que quería mirar era ver si tenemos aquí demasiado latón mira, tengo 153 voy a llevarme pero muy poco porque es que tampoco y voy a llevarme algo de zinc vale, el zinc también lo voy a sacar de aquí y en principio voy a llevarme algo de de lo que son ladrillos que también hemos dicho que aquí algo de ladrillos me hacían falta y algo de acero pero acero no es problema porque lo estamos llevando de otra isla o sea que el tema de acero de momento nada vale, pues me voy a llevar este barco con estos productos hacia aquí vale y ahora nos iremos a ver si podemos solucionar todo el tema de los productos de la demanda de productos de estos inversores vale, para poder mejorar más rascacielos a nivel 5 antes de irnos a lo que es el el nuevo mundo me voy a desplazar aquí a la isla de Arroutado porque también aquí el problema que tenemos si os fijáis tenemos problemas con el tema del barniz vale, en esta ocasión no porque o no tenemos problemas con el etanol porque ya estamos llevando mucho pero si tengo problemas con el tema de la resina si, si de la resina están mirando si la resina si, si pues esta resina también tenemos problemas es decir que vamos a hacer un par de bosques más o un par de huertos mejor dicho y a ver si podemos solucionar este déficit que tenemos de esta resina para poder producir un poco más de lo que es barniz vale, si lo coloco aquí en este punto producimos al 100% pues venga colocaremos uno por aquí y el otro lo voy a colocar exactamente pues creo que mira, justo aquí en este punto vale 97, 99 el de aquí está 95 supongo que irá subiendo voy a desplazar estos esta comisaría que tenía en esta parte de aquí que incluso la voy a cambiar la voy a poner aquí vale y pondremos el camino justo por aquí al lado si lo pongo así espero que me quepa bien vale y aquí también pondremos un camino vale pues esperamos a ver cuánto producen yo diría que están sobre el 100% 97, 98 diría que no no va a ser ningún problema este de aquí lo tenemos al 98 y este de aquí 97 vale o sea que no es ningún problema déjame poner los caminos de piedra porque de esta forma ganamos en que vayan más rápido vale los carros y no pierden tanto tiempo ya que está bastante lejos este huerto vale vale pues yo espero que con estos dos huertos cuando ahora empiecen a producir tengamos solucionado el tema del barniz porque también me requieren barniz para el tema de juguetes que me hace falta o sea que iremos haciendo poco a poco aquí tenemos les falta algo de caucho pero el tema de bicicletas tampoco es un gran problema o sea que esto lo vamos a obviar por el momento ya iremos haciendo iremos reparando cosas poco a poco vale pues con ello con lo que hemos hecho ahora aquí en el nuevo mundo perdón en el viejo mundo pues a ver si empezamos a solucionar cosas y de esta forma pues me faltaría el tema de las galletas vale el tema de las galletas es una cosa que tendríamos que solucionar ya pero si que ya estuvimos poniendo por aquí si no me acuerdo mal no estos de aquí son de vale de madera de marcos de madera era el tema de la granja de cerdos las quería poner aquí para tenerlas todas juntas es que no quiero irme sin dejar resolucionado un poco esto mira haremos una cosa vamos a quitar esta y esta vale vamos a quitar estas dos voy a desplazar estas que están bueno también podía haberlas puesto en marcha y no tenía que desplazar tantas cosas voy a quitar también esta de aquí y esta de aquí vale y voy a poner una fábrica más de cerdos ya que estamos aquí puestos en consumibles vamos a ir al principio de todo que es de los primeros es una granja porcina espero que me quepa aquí de sobras no me va a caber quería poner el silo también no me va a caber con el silo va a ser un problema si la pongo a ver si la pongo así en cuanto me cabe si no la pondremos en otro lugar son cinco campos si los giramos a ver uno dos tres no me caben con los hilos o si me caben me caben justos con los hilos aquí a ver si me caben los hilos aquí en este ah si mira pues perfecto me cabe un agujero de sobras vale pues así vamos a producir un poco más de cerdos vale así a ver si solucionamos este problema que tenemos con el tema de las galletas y con este cebo vale que es lo que me falta que es lo que no tienen para producir me falta un poquito más pero bueno y ya que estamos puestos ya vamos a terminar aquí así ya nos vamos a otro sitio para mirar el tema de estos cítricos porque yo creo que con los cítricos está subiendo pero no sé si voy a tener problemas o no voy a esperarme vale voy a esperarme tengo una ruta aquí de cítricos no sé si podré llevar más cítricos o con lo que tenemos o no podríamos cambiar un poco a este barco donde lo tenemos para este barco mira se está yendo de este de esta región vale vamos un momento a desplazarnos aquí que es este que está vacío vale porque me está llevando un poco varias cosas es decir me está llevando lo que es canela lo que es coco pero yo creo que mira de coco donde lo está llevando que es ciudad de esperanza tenemos muchísimo voy a cambiar uno vale voy a quitar uno de coco pondremos que en corazón negro me cargue un poco más de lo que son cítricos que tenemos muchísimos perfecto y que en isla pescador me descargue otro tanto vale voy a poner que descargue unos cuantos más porque de cítricos en ciudad de esperanza tampoco tenemos muchos voy a poner una cosa voy a dejar que en ciudad de esperanza me descargue 50 o voy a poner espérate no tenía que haber puesto que descargue voy a poner 50 vale vamos a aceptarlo que me descargue 50 y que en isla pescador me descargue 100 en total yo creo que va a ser lo mejor a ver si tenemos suficiente con ello vale y el tema de canela el tema de canela es que no me lo están trayendo ni aquí están mirando ah vale si 1200 tiene 1200 yo creo que el tema de canela también podríamos quitarlo vale dejar solo un stack y poner que me cargue unos cítricos más y me descargue pues en esta ocasión pondremos que en ciudad de esperanza me descargue por ejemplo pues 20 vale como 15 o 20 vamos a ponerle 15 por el momento vale aceptar y en isla pescador que me descargue el resto vale de esta forma tendremos yo creo que suficientes cítricos en todos los sitios vale y espero que el tema de canela y el tema de de lo que es aceite de coco tengamos suficientes si no tendremos que hacer otra ruta y cambiar un poquito todo esto de momento lo dejaremos de esta forma vale tenemos esperamos que solucionemos el problema y ahora sí que sí nos vamos a ir a lo que es el nuevo mundo porque aquí vamos a solucionar bastantes bastantes cosas vale de momento tengo aquí unos barcos que no sé ni que estaba trayendo está trayendo materiales voy a descargarlos por el momento para tener materiales de sobras pero eso es una ruta que estaba haciendo hoy aquí provisional para poder traer cosas vale eso lo tenemos lo tenemos solucionado yo aquí venía porque si nos vamos a ir aquí a la isla de El Dorado tengo un zeppelin que me he estado trayendo ya de unos ítems que estábamos produciendo en lo que es el instituto de investigación estábamos descubriendo que son estos de aquí uno de ellos que es este que es bueno este una especie de manual de libro que lo que requiere es que tenemos un 40% de mano de obra más vale o sea que tenemos poca mano de obra no puedo aumentar de edificios porque me falta mano de obra pues lo que haremos es descargar este ítem aquí y este otro ítem me lo voy a llevar a lo que es Veracruz porque lo utilizaremos en otro lugar vale en otro sindicato pero haremos también otras cosas vale pues este ítem que he descargado aquí es porque aquí donde tenemos todas las plantaciones de café tenemos este sindicato y vamos a cambiar porque tenían por aquí un ítem que cuál era el que quería esta mano de obra no perdón perdón el ítem este que yo había traído no era para este sindicato sino es que era para venir aquí y poner un ayuntamiento vale porque este ítem es de ayuntamiento que no me había acordado ya hacía días que lo tenía por aquí estaba preparando la partida vale pues aquí es donde vamos a colocar lo que es un ayuntamiento que es este de aquí el mejor lugar para que me afecte a toda la a toda la o al máximo posible de población sería donde está la iglesia sería un buen lugar vale sería un buen lugar quizá haremos una cosa vamos a cambiar estos bomberos hacer un desplazamiento de los bomberos hacia esta parte de aquí creo que con poniéndolo aquí tengo de sobras para poner la lo que es la iglesia no sé ponerla aquí o poner el el ayuntamiento aquí me faltaría desplazar uno más el ayuntamiento aquí estaría en buen lugar por eso sí vamos a desplazar los bomberos un punto más que aquí me van a caer de sobras y así podemos poner este ayuntamiento justo en este punto de aquí quería mirar que me quedara todo bien cuadrado pero no va a quedar cuadrado pero bueno no pasa nada pondremos de esta forma vale pues este ayuntamiento ahora sí que sí le podemos poner este libro vale que va a aumentar la mano de obra estamos en 117 y nos colocamos en 557 casi nada para lo que queremos hacer vale eso nos va a venir de fábula vale pues ahora sí que nos vamos a desplazar donde están las producciones de café porque aquí es donde quiero aplicarlo aquí tenemos un sindicato y vamos a colocar algunos tostadores más de café para que me produzcan algo más de café ya que si nos vamos dentro del almacén y lo miramos vemos que el tema del café sube pero tenemos tres barcos haciendo transporte y tenemos muchos granos de café es decir que vamos a hacer más tostadores de café para poder tener lo que os digo pues cantidad indecente de café y que nuestros residentes del viejo mundo pues no tengan este déficit al menos vamos a ir solucionando poco a poco estos déficits vale tostadores de café vamos a colocar un par de ellas vale si la coloco aquí me afecta a lo que es el el sindicato si lo coloco aquí no es decir que lo vamos a colocar así girado vale que ahí entra perfectamente colocaremos uno por esta parte de aquí y el otro lo vamos a colocar por ejemplo si lo pongo ahí detrás también me afecta pues venga aprovecharemos el espacio y lo pondremos justo aquí detrás vale voy a colocarlo así porque aquí me va a caber bien me entra dentro del sindicato y puedo incluso si quiero pasar un un camino perfecto momento voy a hacer un desplazamiento más si me cabe y sí y este de aquí lo voy a cambiar de esta forma vale y así aquí en medio si quiero puedo pasar un camino sin demasiados problemas vale lo que tendríamos que cambiar aquí un poquito es el tema del de los almacenes vale quizá por qué no poner un almacén aquí en medio y desplazar el otro hacia esta parte aquí no estaría del todo mal pero bueno por el momento por el momento creo que voy a mover este de aquí lo vamos a colocar un poco más cerca y ya está vale dejaremos de esta forma vale así con este ya tiene suficiente carros para ir a buscar todo el todo el tema de la producción vale pues este le falta vale va a venir aquí este almacén a buscar la producción no es ningún problema vale pues el tema del café espero que esto ya me empiecen a producir un poco más lo que voy a hacer va a ser desplazarme aquí al puerto porque voy a hacer dos cosas mira tengo aquí uno que no se lleva casi nada voy a pausar aumento este vale mientras vamos a hacer aquí una construcción de cosas así van produciendo más café y se va a llevar un poco más vale por eso os decía que quería hacer y aumentar producción porque ya veis que el otro barco se va sin estar lleno del todo y este de aquí iba casi vacío voy a hacer dos cosas aquí una de ellas es ir aquí al puerto y vamos a poner otro muelle más de descarga que era este de aquí vale para que puedan venir a descargar un poco más lo vamos a colocar justo en este punto de aquí ya que este otro lado lo tenemos lleno para aprovechar el máximo el espacio voy a colocarlo aquí vale vale y ahora colocar un almacén más o un depósito más para poder aprovechar y poder tener más capacidad me cabe aquí detrás mira además me cabe justo voy a ponerlo un poco más para atrás para que me cuadre bien vale y así ya tenemos más capacidad de almacenamiento y tenemos este otro puerto para que puedan cargar y descargar dos barcos a la vez porque aquí si no luego se me colapsa todo vale y el tema del café tenemos 38 vale y de momento viene aquí uno que este viene a a ser un barco que tenemos porque no me descarga el oro en lo que es el viejo mundo tenemos cantidad de oro tanta como para que no me descargue todo lo que tenemos este barco está haciendo la ruta no vale vale este barco es un barco en el cual solo hace la ruta de oro vale y está yendo a todos los puertos a buscar oro vale es lo que es lo que entiendo yo solo es un barco de oro por eso estaba veniendo de otro puerto de aquí y ahora irá al viejo mundo a descargarlo todo vale pues yo creo que vamos a dejarlo de esta forma vale vamos a coger este barco que cargue lo poco que tenga por aquí no sé que tendrá pero no mucho de café bueno tiene tres stacks vale vamos a ponerlo que en marcha otra vez la ruta vale y que vaya a hacer lo que lo que bueno que descargue lo que pueda y ya está vale no va a descargar mucho en principio espero que para el otro viaje pues ya tenga pues suficiente uy perdón que le he dado sin querer que quiero que se ponga en marcha la ruta ahí que vaya cargando y descargando ahora sí vale que él termine de hacer la carga y luego ya ya se vaya vale espero que en el próximo viaje ya me cargue bastante más mientras tanto no se larga de aquí le voy cargando yo manualmente para que se vea el máximo posible a menos que no vaya tan tan descargado pero bueno vale ahora estamos produciendo bastante me interesaba bastante incluso otro tostador de café no lo descarto depende del de la cantidad de granos de café vale que estemos produciendo dejaremos así a ver cómo funciona depende de cómo funcione pondremos otro tostador que por esta parte de aquí aún me puede caber para que esté afectado por lo que es el sindicato vale pues ahí estamos vale ahí estaremos empezando con el café una de las cosas a solucionar venga vamos a desplazarnos a esta parte de aquí antes de desplazarnos aquí dejadme ir un momento a lo que es la isla de Albatroz porque aquí también tenemos problemas y el problema que tenemos es que no tenemos suficiente cacao vale necesitamos más cacao para producir más chocolate vale tengo este hueco aquí lo que voy a hacer espero que me quepa porque estuve pues cambiando algunos campos de caña de azúcar y lo que vamos a hacer va a ser poner uno o dos al menos uno seguro dos veremos si tenemos suficiente mano de obra de lo que son plantación de cacao vale vamos a poner un par de ellas que las vamos a colocar por ejemplo justo aquí a este lado pasa que si lo cambio así en girado me va a caber también el tema del de lo que son los tractores porque le vamos a poner tractores lógicamente vale pues mira vamos a poner esto por aquí vamos a poner ya directamente los tractores aquí al lado vale para que no tengamos ya o tengamos el espacio reservado y van a poner los 192 campos que es lo que me hacen falta para que esta este campo empiece a producir a full vale son 179 con los de aquí atrás son exactamente 191 y no me digas que me falta un campo o sea tengo que retirar algo para poner un campo vale no sé dónde poner un campo porque en principio los otros los tengo todos equipados o bueno o todo aprovechado al máximo y solo me queda un solo campo vale ¿cómo poner un campo? yo creo que la mejor solución que podemos hacer es retirar esto de aquí voy a quitar esto de aquí voy a quitar esto de aquí vale desplazaremos esta estación de combustible solo un punto hasta ¿por qué me desplaza dos en lugar de desplazarme uno? si solo quiero desplazar uno vale voy a hacer una cosa seguramente es porque está puesta la otra coloco por aquí y ahora la coloco por aquí y ahora sí que me viene un punto como yo quería vale perfecto tenemos esto vamos a ir a lo que es ciudad vamos a ver dónde tenemos el tema del petróleo consumibles aquí tengo la estación para el tema de las vías voy a colocar esta vía hacia aquí al fin y al cabo es nada lo que tenemos que mejorar es muy poco vale es esto por aquí es poner esta carretera por aquí vamos a terminar esta parte de arriba por la parte de atrás haremos exactamente lo mismo vale y aquí retirando este camino pues tenemos ya suficiente para poder poner el campo que realmente me hace falta aquí detrás vale pues sin haber cambiado mucho la vía solo cambiando la estación de combustible un poquito espero que no me haya afectado para los para los campos esta estación de combustible para toda esta parte de aquí vale llega perfectamente hasta aquí vale pues esto no está nada afectado tengo mano de obra cuánto me requiere de mano de obra porque estoy por poner otra plantación solo 5 solo me piden mano de obra jornalera 5 y nada más pues voy a poner otra ya que estamos faltados voy a poner otra sí o sí incluso puedo parar una de tabaco porque mientras tanto la producción de tabaco es bastante grande no necesitamos tanto vale con lo que tenemos tenemos suficiente es decir que voy a plantar voy a poner en este otro lado ya de aquí otra plantación de cacao creo que puede ser interesante aquí lo tenemos todo cubierto más o menos aquí podríamos aprovechar un poco más para este espacio pero bueno ya que lo tengo todo más o menos puesto creo que lo voy a dejar de esta forma pues venga voy a poner la otra plantación de cacao justo aquí al lado ya os digo que hoy teníamos mucho trabajo muchas cosas que hacer y ahora iremos a hacer lo que os he anunciado al principio del vídeo que es estas nuevas decoraciones pero primero quería solucionar todos estos problemas vale si lo pongo aquí me viene de fábula me viene bien digamos no de fábula pero me viene bien los tractores los puedo colocar espero tener materiales de sobra sí los puedo colocar aquí perfecto aquí si hace falta voy a retirar un par de campos y los voy a colocar por la parte de atrás vale porque yo creo que si retiramos pues por ejemplo un par de campos creo que tengo suficiente si pongo este edificio justo aquí vale me queda todo cuadrado y aquí ponemos los dos campos que me faltan que los tengo por aquí detrás perfecto y ahora ponemos los campos de esta plantación de cacao que son 192 y aprovechamos todo este espacio de aquí vamos a aprovechar todo el máximo por la parte de atrás vale y desde aquí a ver cuánto me cabe vale yo creo que vamos a aprovechar mucho el espacio esta costa de aquí ahora mismo no la utilizamos para nada aquí otro más perfecto y en principio 176 y ahora ya voy a aprovechar bastante más esta aquí me caben no aquí no me dejan sí sí me dejan sí vale 192 por ahí tenemos 192 espero que con estas dos plantaciones de cacao tener suficiente vale tener suficiente porque realmente me hacía falta mucho cacao vale pues siguiente isla vamos haciendo el recorrido por todo este este nuevo mundo este espacio y aquí tengo el barco que me está trayendo el cacao veis aún puede llevar bastante más o sea que con estas plantaciones yo creo que habremos solucionado un poco al menos intentar solucionar un poco el problema del cacao vale esperamos que sí tenemos un nuevo visitante lo aceptamos y vale tenemos mucho azúcar lo que os decía tenemos mucho azúcar cacao ahora empezarán a traer vale y me faltaría pues producir chocolate estamos comprando pero solo tengo 95 y tengo rutas para poder traer y poder utilizar más pues venga vamos a descargar este cocinero Genaro Garbialdi chocolatero por decreto real vale lo que hace esto es producir un 50% más y afecta a fábricas de chocolate y freiduría de plátanos me interesa para el chocolate para los plátanos por el momento no pues venga descargamos este ítem que así podemos aprovecharlo con este sindicato que tenemos aquí en la parte donde están todas las producciones de chocolate vale tanto chocolate como azúcar tenemos las dos pero solo me afecta en esta ocasión a la de chocolate pues venga vamos aquí a este hueco que tenemos libre y a Genaro lo vamos a entrar dentro del sindicato que haga su función y mientras tanto lo que si puedo hacer es plantejame mirar una cosa vale no iba a poner otra otra fábrica de chocolate pero por el momento no voy a ponerlas porque veis que tenemos fábricas que están produciendo mucho menos porque me faltan me faltan cacao vale al no tener cacao no producen al 100% y ahora con esta producción que va a hacer con este ítem pues van a aumentar de momento no vamos a poner ninguna fábrica más de chocolate y esperaremos a que tengamos cacao de sobra si no ahora aumentaremos lo que es producción de cacao vale iremos haciendo cosas poco a poco a medida que lo vayamos necesitando vale estos son dos de los productos que realmente me hacían falta y lo otro lo otro que me hacía falta era el tema de los puros deja ver cómo vamos con puros mira puros tengo 120 vale tengo lo que es lo que son revestimientos de madera tengo de sobras y lo que es tabaco tengo muchísimos vale de momento quizá quizá no por qué no poner otra otra fábrica de puros no sería mala solución vale quizá sería una buena solución porque no estamos trayendo del todo y siempre siempre me faltan el tema de los puros los tenemos por aquí que también tenemos un lo que es un sindicato que me están produciendo cosas lo que tendríamos que hacer sería cambiar si acaso un un poco donde está todo pero lo que haremos será ya que aún tenemos espacio voy a poner aquí la otra fábrica de puros para ver si podemos aumentar producción ya que tenemos materiales de sobras vale vamos a apreciar este espacio de aquí pues venga venimos aquí a puros ¿cuánto me hace falta? 175 vale tenemos mano de obra de sobras es decir que lo vamos a colocar justo aquí al lado se ve afectado por el sindicato o sea que no es problema vale y así el tema de puros también así lo tenemos solucionado déjame mirar si tengo suficiente perdón suficiente madera quería mirar aquí en el almacén vale tenemos madera tenemos bastante de todo perfecto vale pues yo creo que en principio dos de las producciones o de los problemas que teníamos los vamos a dejar solucionados o intentaremos dejarlos solucionados está mirando si estos barcos estaba trayendo algo no no los tengo aquí aparcados por si acaso vale pues tengo ya lo que es el viejo mundo perdón el nuevo mundo ya también solucionado nos vamos a ir a lo que es el viejo mundo ahora sí para poder ver lo que hace falta o lo que habíamos empezado el vídeo y es que nos vamos a venir a esta parte de aquí mientras intentamos solucionar todos los problemas como vamos aún bastante mal el tema de chocolate y café lo hemos solucionado hace poco el tema de las galletas parece ser que sí y nos faltaría el tema de las gafas la otra cosa que tengo que mirar de solucionar y es derivado del tema del latón vale lo haremos pero hoy lo que quería mirar es una nuevas decoraciones vamos a ir aquí a inversores y aquí en inversores si vemos las decoraciones había unas que eran unos globos vale el otro está aquí adornos de rascacielos vale adornos de rascacielos tenemos pues este globo aerostático vale y aquí tenemos estatua del mundo pero lo que me interesaba era ver el globo aerostático pues es una función bastante interesante y bastante chula que pasa que no lo voy a colocar donde están los rascacielos ya que es un los rascacielos son edificios muy altos me interesaba porque no colocarlos donde está la exposición universal creo que puede ser un buen lugar para ponerlo y van a lucir bastante más vale o sea que vamos a hacer una cosa vamos a hacer un hueco o vamos a hacer dos huecos que vamos a colocar dos voy a colocar por ejemplo en esta parte aquí voy a quitar edificios de ingenieros los voy a desplazar y vamos a poner las decoraciones aquí y así voy a rellenar un poco más toda esta parte de aquí quería mirar si podíamos mejorar edificios pero vemos que no podemos mejorar hoy nada o sea hoy no vamos a trabajar con los rascacielos pero si trabajaremos al menos con este con bueno con esta con este nuevo esta nueva decoración que viene en este DLC vale déjame mover todo esto vale y ahora cuando lo tenga movido nos ponemos a ver estas decoraciones vale pues ya estaba haciendo un poco de hueco vale lo he dejado de esta forma porque es una decoración pequeña lo vamos a ponerlo así vale dejamos las casas en medio y pondremos al lado y al lado pues venga nos vamos a venir aquí y tenemos estos globos aerostáticos voy a colocar por ejemplo voy a colocarlos justo aquí porque iba a ponerlos en medio bueno en medio tampoco no están mal podemos ponerlos en medio bueno pondremos uno por aquí el otro por aquí vale y tenemos esta decoración de globos aerostáticos que tenemos pues aquí al lado de la feria que creo que puede ser bastante más interesante y aquí si os fijáis son globos que este no ha empezado a subir pero sí que van subiendo y bajando por eso os decía que iban a lucir bastante más aquí al lado de lo que es la feria vale o el pabellón de lo que son exposiciones que en medio de los de los rascacielos aquí es un lugar despejado un lugar que es lógico donde haya globos y ahí estáis viendo que está empezando a subir pues bastante bastante chulo bastante interesante vale bastante interesante esta nueva decoración una buena función que puede es eso lo que os digo un globo en el cual no se mueve es estático pero va subiendo y bajando vale no da vueltas por la ciudad pero sí que bastante bastante chulo vale y ahora faltaría colocar algunas decoraciones más por aquí al lado yo creo que bastante bien una decoración que aquí en este lugar pinta bastante chulo y luego lo que os digo aquí tenemos más cosas tenemos modelos de rascacielos lo que son decoraciones si nos vamos a acercar un poco son estatuas para poder que hacen honor a los rascacielos un foco grande y un foco pequeño esto lo veremos cuando tengamos rascacielos el gran edificio ponemos dos decoraciones una estatua del mundo vale son pequeñas estatuas para poder hacer aquí una plaza aquí lo que vamos a hacer va a ser una plaza pero lo que haremos será poner por ejemplo algunos árboles y pondremos pues algún tipo de plaza de peatones por ejemplo si ponemos esto por aquí podemos poner una más por esta parte está mirando esto es cuadrado si es cuadrado porque si fuera rectangular lo pondría de otra forma esto quizá para que quedara mejor y que quedara más bonito van a ponerlo de esta forma vale van a poner la escalera que quede detrás de lo que es la carretera y aquí pondremos lo que son losas de estas de paso de peatones vale eso vamos a colocarlo de esta forma también vale pondremos estos árboles que estamos poniendo por aquí este aquí y este por aquí y donde tengo que dejarme mirar aquí en lo que es escultura que aquí tengo toda esta especie de pavimento vale que creo que va a ser el mejor para poder poner en esta parte de aquí podemos de esta forma aquí podemos exactamente lo mismo y a lo mejor algún que están lanzando aquí hasta con un festival es decir yo que lanzan tantos tantos cohetes y tantos fuegos artificiales vale pues aquí tenemos exactamente lo mismo podemos todo esto de aquí decorativo este de aquí también y esto de aquí y aquí me faltaría un árbol más que lo voy a poner de los blancos vale de estos blancos que son los que realmente vienen con este nuevo DLC que los tengo donde tengo los blancos de árboles estarán aquí con todos juntos ah los tengo aquí todos juntos vale pues ponemos este por aquí y aquí me faltaría una losa más de pavimento vale pues yo creo que de esta forma queda bonito pondremos aquí ya que es muy grande pues una carretera vale y de esta forma pues vemos estos globos aerostáticos que son esta nueva decoración esta nueva no hace ninguna función realmente no es ninguna función sino es que es solo una decoración para lo que es la ciudad yo creo que es bastante chulo el mejor lugar para implementarlo creo que puede ser aquí al lado del tema de la feria o de edificios que no sean muy altos aunque al lado de un rascacielos lo veríamos bien pero porque suben mucho pero yo creo que quedan y hacen y lucen bastante más en edificios así más más pequeños vale incluso al lado de la torre de de lo que es la torre de hierro pues quizá también podría estar bien y mira ya que tenemos por aquí pues un agujero porque no vamos a aprovecharlo vamos a aprovecharlo y lo vamos a colocar también aquí uno más ahora vienen aquí inversores en decoraciones que los tengo en esta parte no en este de aquí era y lo colocaremos justo aquí al lado vale pondremos uno más este va si lo vamos a dejar tal cual así mismo pues venga pondremos aquí y me faltaría poner eso unas cuantas decoraciones y en esta ocasión pondremos las mismas incluso estaba haciendo o pensando una cosa no voy a dejarlo de esta forma ahora ponerlo así voy a poner este por aquí este por aquí y aquí haremos todo en la plaza es que quería ponerlo un poco más en medio pero no creo que me quede no sé va a quedar muy bien o no ponerlo más en medio a ver como no queda no queda cuadrado vale como no queda cuadrado voy a colocarlo de esta forma pondremos también un árbol más aquí vale y lo otro lo voy a poner con decoraciones por ejemplo pues alguna aquí sí podemos poner por ejemplo pues un foco no un foco no un foco aquí no me gusta nada aquí voy a poner por ejemplo mira aquí puede quedar bien este este monumento a los rascacielos vale que me queda bien aquí en medio y luego ponemos también lo que son estas este pavimento lo voy a colocar por aquí al lado vale lo que no recuerdo si había algún otro pavimento nuevo diría que no lo que sí podríamos poner mira por ejemplo a ver son son cuatro pasa que si pongo cuatro podría poner este y este podríamos poner este de aquí esta farola no esto es de navidad esta farola de aquí esto es de navidad vale no son decoraciones de navidad pero tengo un letrero voy a poner aquí unas flores que creo puede estar mucho mejor este tipo de plantas por ejemplo mira incluso voy a ponerlo de esta forma vale uno por aquí para separar un poco este espacio aquí me faltaría otro pavimento vale que puedan pasar por aquí la gente y aquí vamos a hacer pues un pavimento madre mía que ruido hace este globo voy a verlo a ver de cerca déjame ver un momento mira aquí está alguien subido al globo saludando van dos personas supongo que el que dirige el globo y el acompañante vale les parecen un matrimonio que se han subido lástima que no podamos no podamos verlo no podamos subirlos para nada en el globo pero bueno pues vemos el globo y nos faltaría poder terminar aquí pues yo creo que con otra 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 planta más pues no estaría del todo mal incluso vamos a hacer otra cosa vamos a hacer una cosa que es lo mismo que hemos hecho al otro lado a ver si puedo quitar la losa esa que me queda aquí en medio vale porque lo que haremos será poner esto vamos a poner otra plantación bueno otra otra maceta de esta forma vale yo creo que queda bien de esta forma y tenemos pues un globo aerostático más en la zona pues donde está la torre de hierro que aquí pues también como si fuera una atracción turística para los turistas que vienen a visitar esta torre que por cierto miradla como está a full de gente paseando por aquí pues venga vamos a dejarlo por aquí ya sabéis un buen like si os ha gustado este vídeo lo compartís con vuestros amigos si no os ha gustado lo compartís con los enemigos suscribiros al canal para tal correcto el vídeo y nos vemos en próximos vídeos de año 1800 y nos vemos